¿Qué vemos de tema? El expresidente Donald Trump hablará desde Carolina del Norte en un evento sobre economía. Será esta misma tarde. Ocurre en la ciudad de Asheville. Este es el primer evento al que asiste Trump desde su conversación virtual con Elon Musk en su plataforma X. El Estado ha votado por candidatos republicanos en 10 de las pasadas 11 elecciones. Sin embargo, los demócratas siempre llegan muy cerca. Y bueno, del lado demócrata, muchos también se han preguntado sobre la agenda de la vicepresidenta Kamala Harris. Según el New York Times, espera que dé un discurso en Raleigh, Carolina del Norte, para dar a conocer sus planes para la economía del país. Presentará un enfoque similar al del presidente Joe Biden, pero el énfasis ahora será en controlar el costo de vida en vez de la creación de empleo y la manufactura hecha en Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.